Muy buenas a todos, ¿cómo anda? Mi nombre es Cabra y en este vídeo te voy a contar de una manera muy sencilla cuál es la diferencia principal entre un modem y un router. Comenzamos. Modem y router, ¿es lo mismo? La respuesta obviamente es que no. Nuestro proveedor internet suele entregarnos un modem que a su vez hace de router, tiene las dos funciones en un solo dispositivo, pero bueno, no te preocupes, voy a hablar de las características de un modem y las características de un router para que te quede completamente claro y no haya más dudas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un modem y para qué sirve? Bueno, antes de comenzar a especificar cada uno de estos dispositivos, te recomiendo que te suscribas, le des clic a la campanita para que te notifique. Cuando subo cualquier vídeo nuevo, la aplicación de YouTube te va a avisar. Con respecto al modem, no me voy a extender mucho. Un modem es simplemente el aparato que sirve para interpretar los datos que vienen desde el exterior del edificio. Es un modem, viene de modulador y de modulador. Convierte cualquier tipo de señal que recibe en ceros y uno en código binario para que nuestros dispositivos puedan poder interpretarlos y que sea un lenguaje que ellos entiendan. El modem nos conecta con el mundo exterior a través de una IP pública, que es la entregada por el proveedor. Depende del plan que tengamos contratado. Realmente suele ser una IP dinámica. Las IP fijas, las que uno siempre tiene la misma conexión con el servidor, suele estar dedicada más que nada para empresas. Pero bueno, el modem lo que hace básicamente es tomar la señal de internet a través de una IP pública e ingresarla a nuestro domicilio. Eso es todo lo que hace el modem. Por otro lado, tenemos a los routers. ¿Qué son los routers y para qué sirven? Bueno, la verdad es bastante sencillo, no como funciona, es muy complejo. Un router es como si fuera una minicomputadora. Entonces el router toma esa dirección IP pública que nos facilitó el modem y es la encargada de distribuirla entre los distintos dispositivos de rotear esa información utilizando una IP privada. Si tenés dudas con respecto a las IP públicas o privadas, te voy a dejar un video donde te cuento brevemente la diferencia entre IP públicas e IP privadas. Toma esa señal que ya fue traducida por el modem y la entrega a los distintos dispositivos que necesitan información. El router trabaja conectándola por cable de red o también generan conexiones inalámbricas. Además, el router suele tener distintos mecanismos de seguridad que hacen que nos protejamos de elementos atacantes externos. Pero bueno, hay una última pregunta. Que queda pendiente, que es lo que te he comentado en principio, es que los modems y routers muchas veces vienen juntos. Este es generalmente el entregado por nuestros proveedores de internet, ya sea de cable, lo que sea, fibra óptica, lo que sea. Nuestro proveedor generalmente nos entrega un modem que a su vez adentro tiene un router. Entonces la manera correcta de llamar a estos aparatitos sería modem router. Porque traduce esa información externa y la distribuye a nuestros dispositivos completando todo lo que necesitamos en un solo aparatito. Esto en un comienzo no era así. Los proveedores entregan dos aparatos. Es bastante incómodo. Tenés que tener dos fuentes conectadas. Tenés que cablear de un equipo a otro. Tenés que ubicar dos lugares para colocar el dispositivo. Así que la manera más sencilla, que se descubrió ya hace bastante tiempo, es tener dos aparatos en uno. Pero claro, generalmente estos equipos entregados por los proveedores no son los mejores que hay. Así que lo que hace mucha gente es tomar esos modems o modems routers que nos entrega el proveedor, lo transforman solamente que funcionen como modem y en cualquier casa de computación donde sea te compras un router y tenés un router exclusivo tuyo que no es de la empresa que lo podés configurar a gusto. Si se quema el modem principal lo cambiás y ese router va a seguir funcionando. No se va a desconfigurar porque va a quedar para vos para siempre y la verdad que funciona mucho mejor que los modems routers que entrega la compañía. Así que tenés distintas opciones, pero bueno, modem y router definitivamente no son los mismos. También te quiero dejar un video de principales diferencias que hay entre un repetidor y un punto de acceso. Te voy a dejar el enlace también acá en el video y en la descripción te voy a dejar distintas notas interesantes sobre redes para que revises. Recordá suscribirte, dale click a la campanita y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!